Continuamos en Visto Bueno Radio. ¿Por qué asaltar y por qué? Sí, pero como que se diga Le llamo conmigo A ver, vamos a entrarle al tema Es la parte final del programa Entonces sí me gustaría Que cada quien diera su opinión Yo quiero decir algo Yo creo que en esta ocasión El gobernador sale muy fortalecido Del proceso electoral Porque hubo paz, tranquilidad, armonía Yo creo que es una magnífica oportunidad El gobernador para cimentar Su gobierno Para demostrar en los hechos Que va a gobernar con todos y para todos Yo creo que debe lanzar rápido Un mensaje de eso Porque se utilizó como arma De disuasión Y creo yo que él va a operar muy bien Porque la gente, la sociedad misma Va a arropar Y le va a decir a los presidentes municipales Que se sumen a trabajo del gobernador Yo no creo que haya quien les pida Que se confronten Se le da un suicidio La gente quiere progresar Quiere avanzar Y buscó las mejores propuestas para hacerlo Entonces yo creo que es un buen momento Ojalá el gobernador Los funcionarios públicos Que están con el gobernador Los presidentes municipales Que son los villanos favoritos En las pérdidas Las derrotas no tienen madre Pero siempre buscan La presidenta en turno No, las derrotas no tienen madre Ni padre Son huérfanos Son huérfanos Se dio muy fuerte Hay que dimensionar El trabajo de los presidentes municipales Y el trabajo de la elección Todavía hay presidentes Por más de seis meses Hay candidatos Que tampoco tuvieron madre Huérfanos Hay que entender A los electos Pues que respetan Los presidentes municipales En funciones Y que tengan la madurez Los presidentes En funciones De abrir el espacio Del presupuesto El próximo año A los candidatos Ya un candidato ganó O una candidata ganó En el municipio Que quieran Pues hoy nosotros Tenemos que recordarles Lo que dijeron Por supuesto Y si no Pues hay que decirlo Y los medios Tenemos que publicar Eso que están diciendo Para estarles recordando No hay que faltar No hay que faltar Con los ochenta y cuatro Municipios Que están siendo renovados Y que serán renovados El dieciséis de enero Del año A ver Vi ya bien quieto a Pepe A ver Es que Hay algo fundamental En lo que estás diciendo tú Luis Este Confusión de la ciudadanía En cuanto a atribuciones De las autoridades Ganancia de demagogos Es decir Si la gente no sabe Qué hace un presidente municipal Ah claro ¿Cuáles son sus responsabilidades? Vamos a decirlo En el presidente Cabildo Así es En el estado De Nayarit Se eligieron Aparte A los regidores Ojalá y de algo Entre esa reforma Para que no se nos cuele Tanto Personita por ahí Pero mira Mientras tanto Gerardo Mientras tanto Podemos avanzar Analizando Y solicitando Y exigiendo Que se cumpla Para empezar A cabalidad Con el ciento quince Constitucional Porque no se hace Yo hoy quiero insistir En el tema de la basura Y en el tema De los recibidos Porque es un tema De salud pública Y es un tema De cuidado Medioambiental Y de sustentabilidad Todos los municipios Están haciendo guajes Para cumplir La norma 083 De Semarnat Que les dice Tengan su relleno Sanitario regional Y si no tienen Asociense con el de alato ¿Pero con qué dinero Pepe? Mira Esta pregunta Yo creo Que el tema Presupuestal Siempre habrá Manera de resolverlo Si hay Proyectos viables Y financieramente Responsables El problema Es que luego salen Con Con ocurrencias Absurdas No Yo lo quiero Para mí Y luego Escuchamos Yo hace poco Escuché El tema De hacer Casas De basura De ladrillos De basura Esas son Ocurrencias Y son tomadores De pelo Profesionales O compactar La basura Así es Entonces bueno El tema Como ese Hay muchos El tema De la seguridad El hecho De haber cedido Digamos El mando De la policía Municipal No implica Que haya Eximido De toda responsabilidad A los alcaldes Del tema De la protección De la prevención Del delito Claro Es que La policía Municipal Es preventiva Y hay muchos delitos Muchos delitos De la policía De un gobierno Que están en el aire Porque todos Se dedican a narcotráfico O sea Que pasa Con esos Problemas vecinales Que se tienen Están en el limbo Con aquellos policías De barro Que existían Pues ahora Todos están en narcotráfico Y por siete mil pesos Están pasando Sus mejores días De los de cerezos Por siete mil pesos Pero luego Porque hablamos De muchos millones De pesos Para mover Las cosas No se empiezan Hay que empezar O sea Van a entrar Nuevos presidentes Municipales A la administración Inicien Inicienlo bien Oye por dios A veces se gastan Tantos millones De pesos En ocurrencias Este En programas Que no tienen Ni siquiera Mecanismos de evaluación O indicadores Sin una planeación Que no lo gasten La ley Tiene que tener Una evaluación Pero yo estoy Yo estoy convencido De que los ciudadanos Tenemos que meternos A esto Sí Claro De dejar a los presidentes Solitos A que se les ocurra Lo que sea A ver A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y con qué? Y queremos esto Por esto Y empujar 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 Pues los dejamos solitos A base de ocurrencias O de hígado Pero otra cosa Carmen dice algo importante Ya no hay pretextos O sea Cuatro años Siete meses No hay este Este pretexto cíclico De que Llego Aprendo Y me voy No Ahora tienes Prácticamente Que acompañar El sexenio De la administración De Olvera Y no hay pretextos Para fallarle a la ciudadanía Y yo creo que El costo de esta elección El costo de esta elección Municipal Que tuvimos ayer Fue Lo suficientemente Alto Y hablo también Del encono Hablo también De la rigosidad De las fuerzas políticas Como para no ser capaces Hablo desde la ciudadanía De exigirle A los nuevos municipios O a los que van A ocupar ese cargo De hacerlo Significativamente mejor Que la persona Que suceden en el cargo Y también No, pero eso es difícil Eso no va a ser difícil Para muchos Mejorar a los que hoy están Sí, claro Que, que, que Le suficientemente Gobernamentales Encantada por el gobernador Del estado Rompa esa inercia Porque todo se le recarga Al presidente municipal Entonces el presidente municipal Quiere preparar una obra Invita A la obra A los que le conviene Que le van a seguir El juego El coro Le invita a los A los que no Se van a liar Y entonces va el gobernador La ropa La aplaude Pero es un grupo Una camarilla La que está ahí apoyando Como un gran proyecto municipal Yo lo que quiero decir Únicamente es que Es importante Que la ciudad se meta Y que las estructuras Del gobierno Propios del gobierno Del estado Vayan más allá Del presidente Y del presidente municipal Que igual contacte Con las organizaciones ciudadanas O con los grupos representativos Diversos Para que tenga los pulsos reales Pero para eso Necesita la sociedad Organizarse Juntarse Hay que trabajar Darse cuenta Que somos Todos Los que tenemos que ver Hay que meterse No es la obra De una sola persona No, no, no Ya no No, y no nada más Dejarle la responsabilidad Al presidente municipal Porque ya Bueno, decir Ya cumplí Con ir a votar Vamos a ir a votar Sí, pero también Vamos a exigir Que se nos cumpla Todo lo que nos dijeron Porque a fin de cuentas Fue un abanico de propuestas Una abanico de... Ah, doblemente responsabilidad Doblemente responsabilidad Tú mencionabas, Pepe No sé si en el intermedio O antes que llegaron A cualquier programa Que fue una votación De jóvenes Un alto porcentaje De jóvenes Entonces la responsabilidad Es doble Pero déjame además Este Hay que cumplirles A los jóvenes Apuntar sobre ese comentario Luis Que Los jóvenes No están votando En contra del PRI Se está rompiendo Ese paradigma Así como El voto Campesino Le dio Un impulso A la candidatura Del PAN En Tulancingo ¿No? Lo cual rompe Con un esquema Tradicional De nuestra cultura Política Déjame decirte Que hay muchos jóvenes Que no están votando En contra del PRI ¿Por qué? Pues porque los costos De gobierno De los gobiernos Priistas No les tocaron Claro Es una realidad Que no sé Que no se Si esté tomando En cuenta El PAN Y el presidente Y el gobierno Al evocar Constantemente Porque el discurso De los panistas Y de los paradistas Va hacia Años Atrás Cuando los jóvenes Pues no lo vivieron No eran niños No tienen No tienen ninguna Antecedente De cómo sucedió Eso Es un discurso hueco Es un engaño Lo que están haciendo Bueno pero vamos a cambiar Todos O sea Desde los que están En el poder Hasta los que están En la oposición Hasta los medios De comunicación Porque es un problema Es un problema Generalizado Del país A mí me dio mucho gusto Ver a Crónica Haber visto bueno Que tuvo una apertura Amplia Con Este programa de radio Tuve una apertura Todos tuvieron una apertura Hubo medios Que se cerraron Nomás salía Un partido Y yo creo Que es importante Que está bien Que salga un partido Con Con la trascendencia Da el espacio De información A los demás Pero yo creo Que también eso ganamos En eso Que hubo otras opciones Opciones Que fueron plurales Y que le dieron espacio De información Y la ciudad se informó Pero de lo que decíamos Es algo que hay que Analizarlo a fondo Por ejemplo Los partidos Fueron muy pocos Los que mandaban Información A los medios Fueron los Muy pocos Los que analizaban Cuáles eran sus actividades ¿Cómo va a salir En un medio De comunicación Algo Al cual no fue invitado O no le fue llegado A la información Es un problema Que hay que solucionar O el trabajo Que no piensen En eso tan importante O sea Hay que hacerlo Y exigir A los medios De comunicación Que publiquen Lo que tiene que publicar Pero para eso O mi formación Es más fácil Victimizarse Claro Es más fácil decir Que preza vendida Sí claro Por supuesto Pero en fin Pepe Es que No yo creo que Este Tengo que reafirmar Una tesis tuya De hace muchos años Que hay que Saber ser noticia Y si los candidatos No saben ser noticia Y creen que por levantarse En la mañana Son noticia Y los partidos Bueno pues no son Y no es Sino Desatender E ignorar por completo La dinámica De los medios De comunicación Así lo veo Realmente En el proceso Electoral Del día de ayer Me parece Que si la ciudadanía Se expresa Y define Sin duda No voy a escatimar Ese comentario Ojalá lo hiciera En un 53% Este O más De correspondencia Es decir Que votar a la otra mitad De hidalguenses Que se quedan en casa ¿Qué pasa con la otra mitad Que se queda en casa? Yo creo que es una manera De expresar Que la oferta política Gerardo ¿Sabes qué? Mira Si a mí me cuesta trabajo Juzgarlo Yo creo que El tema es Que la oferta política No convence Y no hay un entendimiento pleno De que uno puede ir A anular su voto Para quejarse Y la manera De expresar Esa Es justamente El no ir Otra Yo creo que Gobernantes Es con una Que el que no Que el que no participa En democracia No solo se está perdiendo De la posibilidad De determinar Quien lo representa O no Sino también De Darse pedestal Darse micrófono Darse voz Cuando Ese representante Tome una U otra decisión Pues yo Yo de veras Invito Si usted sabe Electoral Que haga el ejercicio Que hizo el IFE De poner Unas urnas Para niños Para ir generando Esta conciencia cívica Si claro Es muy importante Que los niños Manifiesten Pues alguna cuestión De carácter ecológico Algún tema ¿Tú llevaste a Mariana? No ¿No te acompañé? ¿Por qué? Porque estaba durmiendo Porque fui muy temprano O sea realmente Fui no sé La tercera de votar En mi casilla Este Normalmente la llevo Y si Si algo Creo que he hecho Bien o mal Con mi hija Es hablarle mucho De política Y ella Digo aparte Ahorita el micrófono Le da pena Pero ayer si me decía Algo muy claro Y me dijo ¿Sabes qué mamá? Yo creo que los partidos Políticos se deben De poner a analizar Los resultados Que sacaron Porque bueno La gente está diciendo Algo con ello Y si una niña De 11 años Lo está diciendo Ojalá Los que estén Al frente De los partidos políticos Lo entiendan De esa forma ¿No? Porque son Pero no Nada más los partidos políticos Todos debemos Hacer un análisis De lo que sucedió A lo que voy ¿Qué faltó? ¿Qué sobró? A veces los partidos políticos Pecan de soberbia Ingeniero No, no Por supuesto Entonces es cuando dicen Bueno yo gané Y que bueno que gané Pero no sabemos Por qué ganaste O por qué perdiste Yo veo Con todo respeto Para esa pregunta Que lanzan ¿Qué falta y qué sobra? Yo hago eco De un comentario De Denise Merker En el que Dice En esta democracia Lo que ha sobrado Es Que lo que consideramos Trampa electoral Pues esté institucionalizado Es decir Cuando vemos Que la comisión De un delito electoral O no tiene repercusiones O la multa Es escasa Baja Pues lo que se incentiva Es justamente Ensuciar Las elecciones Entonces En lugar de que Los partidos Tengan en la agenda Conquistar A través de propuestas Al ciudadano Y sumar voluntades Lo que tienen Es un ejército De mapaches Lo que tienen Es el plan Para ganar Notas A partir de escándalos Y luego Los tribunales Y mira Los tribunales Que se dirima Lo que haya que dirimir El dilema Es abusar El dilema Es abusar De los instrumentos Legales Que nos hemos dado Para vivir en democracia Para determinar El sentido De lo que Las urnas Están dictaminando Uno U otro Yo creo que Si es faltarle Un poco El respeto Al ciudadano Y hablamos ¿No se quejaron Los mapaches Los animales De que los estén Comiendo Que por qué Les dicen mapaches A esta bola De gente Revoltosos ¿Por qué? Es que perro Se oye muy feo ¿Qué hace? ¿Qué hace un mapache? Un animal Es muy feo ¿No? O sea Por los antifágenes Porque ya son De todos los colores Ya te pones Un color tricolor Te pones un color azul Te pones un color amarillo Verde Un naranja De todos los colores Si los mapaches Son de todos los colores Pobres mapaches Yo me quedo Con la explicación Del veterinario A ver Te quedan antifaz Los mapaches ¿Será por eso? Es para escuchar Que usan antifaz Yo creo que habría Que preguntarle A algún senador No voy a decir el nombre Pero yo creo que Él nos puede ilustrar Dado a su conocimiento Del mundo animal Ok Carmen ¿Qué otro gobernador? El tiempo se ha terminado Son las 8 de la noche Con 59 minutos Una vez más Le agradecemos a usted Que nos haya hecho favor De sintonizarnos Un lunes más Y el próximo lunes En punto de las 8 de la noche Lo esperamos En una emisión De Visto Bueno Radio Que tenga un excelente Inicio de semana Ingeniero Licenciado Pepe Buenas noches Igualmente Un gusto Gracias Mariana Muchas gracias Y el próximo lunes En punto de las 8 Los esperamos En un programa más Gracias En Ecula Superestación Presentó Visto Bueno Radio Y el próximo lunes Y el próximo lunes